El próximo 30 de agosto iniciará el juicio contra José Manuel Morales y Samuel Morales, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, quienes se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario tras pagar una fianza luego de su detención en enero pasado. Samuel Morales y su sobrino serán juzgados por el delito de fraude en forma continuada y el hermano del presidente también enfrentará juicio por lavado de dinero. Los hechos ocurrieron antes de que el presidente Morales asumiera el poder pero fueron ventilados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, a principios de este año. Ambas instituciones los acusan de falsificación de facturas y cotizaciones para compras y eventos que nunca se llevaron a cabo. Para hacer ver que efectivamente estos eventos tuvieron lugar, los imputados habrían falsificado documentación y defraudado al fisco, beneficiando a la familia de la entonces novia del hijo del presidente. El caso ha sido denominado botín registro de la propiedad y por el mismo están implicados 25 personas, entre ellos el hijo y el hermano del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Ahora están pendientes de resolver algunos amparos, sin embargo, el hijo del mandatario no ha negado los cargos. ¡Gracias!